Por eso hoy, a las puertas de un nuevo Averrieguna, las mujeres y hombres que conformamos EAJPNV renovamos nuestro llamamiento anual a la ciudadanía de Euskadi, animando a los vascas y a los vascos a reivindicar nuestro derecho a la paz y a la libertad, sacando a la calle un símbolo común que nos identifica, la icurriña, representando en este gesto nuestra voluntad inequívoca de construir un nuevo país, una sociedad en la que todas y todos tengamos capacidad de expresión y decisión al amparo del respeto de los derechos humanos. Asimismo, invitamos a toda la ciudadanía vasca a participar en cuantos actos sean convocados para, desde el respeto, expresar su pertenencia a la nación vasca y reivindicar su derecho, desde la libre adhesión de cada cual, a decidir democráticamente su futuro.